Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video Hoy es el cumpleaños de una muchachota y una hermosa, mi novia Hoy cumpleaños y pues ya ven todo esto que anda pasando por el coronavirus Aquí en Vegas, todo está cerrado ahorita, tiendas, todo, literalmente todo está cerrado Y pues, solo está abierto como los lugares de Walmart y Walwins, como ese tipo de tiendas Que de comida, y pues, hoy voy a tratar, que más quisiera, que fuéramos a comer en un restaurante y disfrutar el día, pero pues lamentablemente no se va a poder este año Y pues, el cumpleaños y voy a ir a buscarle algo, a ver que le encuentro, algo que me nazca Que sienta que le va a gustar y a mí también que me va a gustar para ella Y pues, nada, sorprenderla y darle su regalo hoy y hacer su vida especial Y ella no es algo de que, necesariamente ella no se aguita si no salimos a un lugar así Y ella se conforma con que la vea, estemos juntos un rato y ya, y comerlo, cualquier cosa Lo que sea, como que convidamos, como cualquier otro día Y ella no se preocupa por que en su cumpleaños tiene que ir para allá o le tiene que regalar eso Y pues, también otra cosa que esté nervioso, por que Tengo otra sorpresa, una gran sorpresa que es la que me tiene más nervioso Por que, como saben, yo tengo un grupo y lo que yo canto son corridos, son música romántica En el régimen mexicano, pero siempre, yo sé si un fanático del rap, siempre me ha gustado el rap Y pues, me decidí y que agarro y me pongo a escribir una canción No me van a juzgar, no crean que salió de lo mejor, pero Lo que escribí en esa canción, me nació del alma, del corazón Y siempre le he dicho que, no sé por qué bateo tanto cuando trato de escribir una canción a ella Porque quiero hacerle una canción que sea tan especial, como que la odia y que llore Como, es lo que me preocupa hacerle una canción a ella, como quiero que ella la sienta No nomás escribir algo y así como, quiero sentarme ahí, ya sea un mes lo que dure escribiéndola Pero, quiero sentirme yo a gusto conmigo mismo, saber que la va a gustar, si me entiendes Que ella la vaya a disfrutar Y pues, ahorita que la vea, le voy a enseñar una canción que la he escribido Ustedes también la van a escuchar ahorita Y estoy nervioso igual que ustedes, no sé qué van a pensar, espero que les guste también Y a ver su reacción, a ver si le gusta, a ver qué piensa Y le agarré esta cartita, chequenla Le agarré esta cartita, chequenla Y no cuando lo abres, es esto Y nada, nomás eso, yo trago a gatito, me lo voy a escribir algo Y pues, nada, a ver espero y le guste todo esto Esto seguro que si le va a gustar, de eso me ayudo ahí pues Nada, ahorita que arregle todo Y que la vea Pues, grabo otra vez Y para que Regalarle esa canción Que tanto esperaba que la escuche Y pues, a ver cómo reacciona Espero que le guste mucho Estoy nervioso Yo sé que le va a gustar Y pues, nada Ahorita los veo en un ratito Y este, miren, yo y mis inventos Porque olvidé agarrar cinta Pero bueno, lo que cuenta es la intención Y espero que le guste estos son los chocolates Y aquí está lo otro Y ahorita vamos a regalárselo Y a enseñarle la canción Ay, ahorita sí Pero mi amor, ¿lo entiendas? ¿Que tú lo entiendas? Ya me acostumbré a ser a la hermeleta Ay, no has esperado Ok, espérame, ya me acostumbré a ser Ay, mi papá Primero Ay, güey Abre los ojos Ok ¿Estás lista? Espérate Ahí está A ver, ábrelo Ábrelo A ver Ay, eso me dejó Esas son las gomitas que te gustan, que no No ¿No son? No Amor, entonces quedé mal Mira Mira lo que te dice ¿Eso eres tú? Ajá Te amo, te amo, te amo Y mira al otro Este que dejó fue más Este Batallé muchísimo A ver, ¿está bien? Está bien ¿Qué piensas que es? No sé ¿Qué piensas que es? Chocolate Chocolate ¿Te gusta, bebé? No, gracias ¿Qué piensas que te gustó? ¿Qué piensas que te gustó? Algunos centímetros más tarde Algunos centímetros más tarde